hola qué tal estimado amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar algo muy interesante y claro que no me sorprende y usted está debería sorprender porque porque daniel noboa firmó un nuevo acuerdo con el fmi que recordarán y en esos acuerdos está el iva el 15% aumentarle la jubilación el subsidio los combustibles que vamos a eso y lo que vamos a hablar es unas condiciones que van a empobrecer van a hacer la calidad de vida del ecuatoriano mucho peor es decir noboa en vez de buscar el beneficio de los ecuatorianos lo que está haciendo es empeorar la situación económica la situación política el bienestar la calidad de vida de los ecuatorianos si mis estimados entonces así es daniel noboa ya ha conformado ya está el decreto y el decreto presidencial para eliminar el subsidio de los combustibles y poner a sistema internacional es decir precios internacionales de combustibles todo sube así ya nos clavó el iva el 15% con el iva el 15% y con los combustibles liberados a nivel internacional todo va a subir medicina alimentos materia de construcción todo va a subir automáticamente vean las experiencias que hemos vivido octubre el 2019 y junio el 2022 los paros nacionales porque fueron porque elevaron o eliminaron el subsidio los combustibles vamos a mostrarle el decreto para que ustedes vean aquí ya lo tenemos unos segunditos que aquí ya está listo a ver ahí está mi estimado amigos vamos a leer decreto 254 que está aquí están los articulados ustedes se empongan de pausa para que lean aquí el decreto completo pero yo para ganar tiempo así es vamos a leer la parte principal aquí pueden ponerle pausa si desean leer esto de aquí pero aquí vean aquí les puesto en estas flechas rojas así lo más importante así es de este comité así es atribuciones responsable del comité de organ del comité de optimización energética tendrán las siguientes atribuciones y responsabilidad la vez la c y la de prensa que atención vamos a leer la vez elaborar propuestas de política pública para establecer un esquema distribución y estabilización de precios de los combustibles fósiles que protege a la población y a la economía de las fluctuaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos y sus derivados dicha propuesta deberá contener planteamientos que permitan fortalecer la actividad de regulación y control en la comercialización de derivados en el segmento automotriz se definir mecanismos de control para evitar el tráfico de combustibles y su uso en actividades de terrorismo o que atenten contra la seguridad pública del estado el contrabando combustible el debido interno la especulación y la seguridad ciudadana de definir los mecanismos de política pública que garanticen la priorización de la dimensión distributiva en el esquema de estabilización de precios ahí está mis estimados amigos esto es lo más importante si quieren pueden leer esto de aquí no pero analizando analizando esta parte de aquí estos puntos la vela c y la de en resumen la vez significa que ya no boa tiene listo el decreto para eliminar el subsidio los combustibles y vean aquí como dice la vez vamos a estar a tener precios internacionales de los hidrocarburos el hidrocarburo fósil así eso los combustibles fósiles es la gasolina la eco país la extra el diésel que utilizan los principalmente el transporte me está olvidando el transporte público va a aumentar te recordarán en octubre el 19 que el precio del transporte público los buses por ejemplo en guayaquil cuesta 30 centavos aumentó a 10 centavos a 40 centavos y en quito que está en 25 subió a 35 centavos el costo del bus o transporte público la se dice mecanismo de con el tráfico combustible es decir el mismo cuento de guillermo las que dijo guillermo las o cuando eliminó el sucio de los combustibles que todos los combustibles se iban por las fronteras etcétera etcétera es el mismo cuento el mismo show y la de definir los mecanismos políticas que garanticen la priorización de la dimensión en la el esquema de estabilización de precios es decir quieren estabilizar precios internacionales para que se den cuenta en cómo se va a venir el relajo mi estimado ahora vamos con la siguiente captura de pantalla que sigue el decreto aquí está este sigue esto sigue del decreto no pueden ponerle pausa para que lean el decreto completo vamos a la parte principal aquí artículo 7 de su comité técnico vean esto de aquí la y la vez a diseñar una propuesta de política pública para establecer un esquema de distribución y estabilización de los precios los combustibles fósiles que protege la población y la economía de la fluctuación de los precios internacionales de los hidrocarburos y sus derivados para que se encuentra dos veces el tema de los combustibles a precios internacionales de diseñar una propuesta de política pública que garantice la presión distributiva en el esquema de estabilización de precios esto es lo importante mis estimados amigos que vamos a tener precios internacionales de los combustibles diésel que utiliza todo el transporte público transporte humano y el transporte de productos o cargas todo eso va a subir con el hijo el 15% inseguridad desempleo migración y ahora sin sus cielos combustibles ecuador va a ser el paraíso el dubai 2.0 si las o nos dio el dubai primero no vamos a dar el dubai 2.0 para que se imaginen la el apocalipsis que se va a venir cuando no voy a lo trata hacer ve diseñar la propuesta de política que garanticen la priorización de la dimensión así es cuando está hablando de dimensión significa que los presos se van a venir con todo vean el ejemplo que yo les he dado cuando estábamos en el relajo de octubre del 2019 las cubetas de huevos que en ese tiempo más o menos costaba 250 260 la cubeta de 30 huevos subió los combustibles y estaban en 45 dólares así es igual aunque hubo también especulación claro que va a subir porque los huevos no son transportados por oxígeno por aire o por alcohol no es transportado el camión lo utiliza es el diésel y si el diésel sube va a subir todo a subir todos los huevos la carne leche alimentos vegetales frutas verduras etcétera etcétera sigamos con el siguiente captura de pantalla aquí está esto es lo que lo que está el resto del del decreto no pero la parte final no aquí les digo no pongan en pausa si quieren leer esto y nos vamos a la parte final donde disposición final aquí está la firma puño y letra bueno ya no es puño y letra ahora en tiempos modernos firma electrónica no es decir es lo mismo esto aquí la firma electrónica daniel noboa es lo mismo que una firma puño y letra es decir exactamente es una firma electrónica que ahora se llama aquí está firmado electrónicamente por daniel noboa mis estimados amigos el 2 de mayo del 2024 en la provincia santa helena olón para que se nos viene en la cosa las cosas serias cosas serían regresando con ustedes a ver ahí estamos con ustedes como le hemos indicado suben los combustibles va a subir automáticamente todo y la gente que con el iva el 15% el desempleo la migración la inseguridad y todavía con combustibles más caros el transporte va a subir los alimentos va a subir medicinas todo sube y quiénes van a ser los perjudicados ustedes así es incluso los que votaron por nuevo a ese 52 por ciento que el 50 es pueblo sólo ese 2 por ciento que votó por nuevo a son millonarios son pelucones son élites son oligarquía el 50 por ciento son unos desclasados unos tipos que no tienen conciencia social es el 50 por ciento que votó por nuevo y sigue votando por la derecha y nos va a afectar a todos nos va a afectar a todos pero trato imaginar qué tipo de reacción va a hacer porque esto es vea esto sigue insistiendo el fmi no boa le pidió un préstamo el fmi y el fmi le otorgó la probó que significa que no boa se comprometió a eliminar el subsidio los combustibles aumentar la edad de la jubilación como ya lo hemos visto y por ende se va a venir la grande así es el pueblo responderá como lo hizo en el 2019 en el 2022 ustedes saben que el pueblo salió triunfando porque porque tanto moreno como lazo de forma cobarde tuvieron que retroceder en su decisión y negociar en las mesas para nuevamente poner sus siglos combustibles gracias yo no digo ni al pueblo ecuatoriano sino encima los indígenas no los hermanos indígenas yo recuerdo muy bien que en el 2019 si en el 22 si fue puro indígena el que fueron a hacer las protestas pero en el 2019 ya faltaba poquito como dice la leyenda la maría paula romo llorando lenín moreno que a cada 10 minutos le tenían que cambiar el pañal sólo faltaba 24 horas si el paro duraba 24 horas más lenín moreno se caía así ya tenía ya tenía firmada lista la renuncia y el papel el documento de su renuncia a la presencia ya estaba ya estaba firmada maría paula romo ya no sabía qué hacer ya estaba vencida así estaba vencida y usted conoce el resto de la historia vendieron el paro nacional y moreno así es moreno ya comenzaron ya ustedes conocen lo que sucedió el resto de la historia maría paula romo de llorar salió riendo porque lo les perdonaron y ustedes saben que el enemigo jamás se lo perdonan no hay que tener misericordia con el enemigo ahora la gente que en el octubre el 2019 salieron no solamente los indígenas yo sí recuerdo en guayaquil como la gente salió profesores campesinos y los todas las centrales de trabajadoras transportistas todos todos salieron y eso fue y eso fue la el miedo de esta gente en octubre en junio del 2022 solamente salió los la conaya no salió todo el pueblo por eso que en el 19 esta gente tembló la prensa las élites temblaron porque cuando sale todo el pueblo ahí sí no solamente los los indígenas pero vamos a ver qué sucederá en este año 2024 así que habrá un paro nacional fuerte y no solamente que salgan los indígenas la conaya sino la costa la sierra la amazonía un solo puño y así adiós no boa chao se te acabó tu pasantía estar en la presidencia tendrás que responder a la cárcel por todos tus delitos eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias le me gusta creando comentar lo que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad chao